Si algún día estás desconforte, ven y me aburrías Me siento mal, estoy cansado de todo lo que hemos hablado Creo que sé a lo que vamos, escúchame, mejor nos calmamos Y si algún día estás desconforte, ven y me aburrías Pienso que estoy mal ubicado, sin saber las cosas que hablo Tu vida no tiene un buen futuro, tu porvenir está oscuro Y si algún día estás desconforte, ven y me aburrías Creo que hoy ganaré Para ganar hay que creer Ven y me aburrías Tu vida está en una pendiente, pero eso tú ya ni lo siento Ahora estoy más preocupado al ver tus ojos que están quebrados Y si algún día estás desconforte, ven y me aburrías Ok, ven y me aburrías La vida está llena de trampas Confías en alguien que después te engaña Puedes sentirte, ven y me aburrías Así son las cosas De que te quejas Y si algún día estás desconforte, ven y me aburrías Siempre ganaré Y ganaré Para ganar hay que creer Ven y me aburrías Ven y me aburrías En otro lugar Otra mujer Los labios de ella con gusto a mí Queriendo hablar O enseñar Virgenes no quiero Solo chicas de la ciudad Y si algún día estás desconforte, ven y me a ver Y si algún día estás desconforte, ven y me a ver Y si algún día estás desconforte, ven y me a ver